SONIDO PARTO PRODUCCIONES Muy buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a la Casa del Señor A todos los devotos, a la Virgen de Copiña, a los pasantes Nos ponemos en pie para empezar nuestra celebración Música Si era una voz repetir, hasta que no solo yo, solo yo Los cercantes de santos pies Música Amén 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!